Alerta exclusivo e impactante. Trump se burla de Biden y Garland tras su acusación y presume de sus encuestas el expresidente Donald Trump se mostró desafiante y confiado el sábado en un mitin ante sus seguidores, donde comentó su acusación histórica como el primer expresidente en ser procesado por el Departamento de Justicia. Trump se rió de la situación y aseguró que se trata de una casa de brujas motivada por el miedo de sus adversarios políticos a perder el poder. Trump también aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, al fiscal general Marek Garland y al abogado especial Jack Smith, quienes están detrás de la acusación. Trump los acusó de abusar de su autoridad y de interferir en el proceso electoral, ya que él es el principal candidato para derrotar a Biden en las próximas elecciones. Pero lo que más sorprendió a los asistentes fue el repaso que Trump hizo de las últimas encuestas, que le dan una amplia ventaja sobre sus posibles rivales republicanos, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, y sobre el propio Biden en los estados clave. Trump citó varias encuestas que le dan más del 50% de los votos y una diferencia de más de 40 puntos sobre DeSantis y de más de 5 puntos sobre Biden. Trump afirmó que su movimiento patriótico está creciendo cada día más y que la acusación solo ha servido para aumentar su popularidad. Trump se mostró convencido de que volverá a la Casa Blanca y que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. Mira el discurso completo en el siguiente enlace. Trump presidente 2024.